Fibonacci ¿Eso ya un else? Acá, ¿se pueden fijar? No, no, ¿verdad? ¿Ya el return directo? Sí Ustedes ya vieron el concepto de programación dinámica En algoritmos o en estructuras de datos En compu, sí Sí, sí, sí Eso es de lo que estoy hablando Sí, sí Lo vimos en algoritmos ¿Por qué se aplicaría acá, por ejemplo? Ignacio Lías ¿Por qué se puede aplicar? Perdón Porque uno va memorizando los últimos dos valores Podría ser reiterativo Bien Se puede reciclar un valor Si calculaste Vamos a ver Pensemos en n-1 Hagamos esta función por acá Vamos a ponerlo Digamos Fibonacci de 3 Entonces es n-1 Respuesta no No, entonces va a ser Fibonacci de 2 Entonces va a ser Fibonacci de 2 Aquí va a ser Fibonacci de 0 Aquí va a ser Fibonacci de 0 La respuesta es no Va a ser Fibonacci de 1 Súper ineficiente Súper ineficiente Es que cada una de las ramificaciones Lo haga por programación dinámica Lo haga por programación dinámica Se puede guardar uno de los resultados Y luego se recupere Y se puede aprovechar ¿Qué te imaginas que sucede Si intentamos hacer eso en ensamblador? Ignacio Lías No sé, tal vez Suena complicado Nos volvemos locos Porque en sí es difícil visualizarlo en ensamblador puro Ahora hacerlo en ensamblador En el concepto de hacer utilización de memoria dinámica Se vuelve más complicado Para Fibonacci La recomendación que yo les hago es Hagámoslo de la manera ingenua Utilizando la misma estructura del código Pero el Pero Agregando estas dos llamadas Entonces podemos verlo Podemos verlo acá Veamos cómo se vería esto en la versión ensamblador Entonces lo tengo por acá Copiar La verdad es que se vería esto en la versión ensamblador